aparte de, ¿tenemos llamada? ¿Sí? ¿Tenemos llamada? ¿Tenemos una llamada? Adelante. Es precisamente nada más y nada menos que el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor. Un joven que sí dice, que sí opina, que sí trabaja. Gracias, gracias, que mal. Muy, muy buenas tardes, Filiberto. ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarte a Gaby Rey y a tu servidor Humberto Leal Valenzuela. Gracias, don Humberto, Gaby, que mal, por permitirme este espacio para comunicarme con su audiencia. Que mal, les gusta saludarlos. Filiberto, pues, está haciendo nota el día de hoy en este programa y en estos programas de Radio Net 1060, porque fíjate que hemos estado transmitiendo que el pasado fin de semana inspectores de la subdelegación Juárez, de la Procuraduría Federal del Consumidor, que realizaron operativos en restaurantes, en restaurantes, bares, en billares, y todo esto con el objetivo de detectar irregularidades que se cometen, pues, con los consumidores. En todos estos recorridos se sancionaron a 20 establecimientos. Algunas de las razones fue que exigen al cliente comprar botella de licor para que se les pueda facilitar mesa. A la vez, se castigó también económicamente, se sancionó a dos negocios por cargar la propina en la cuenta. Situación que va contra la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta es información que está dando la Procuraduría Federal del Consumidor, y nosotros quisimos platicar contigo para una ampliación sobre el tema. Sobre todo, esta situación de la propina. Los condicionamientos en contra del consumidor. Para empezar, la propina. La propina, pues, como su nombre lo indica, es un extra completamente plus. No es parte del cobro, ni puede ser parte del cobro, porque si no, se convierte en precio. Simple y sencillamente es el agradecimiento de un cliente bien servido, que fue bien atendido, y le agradece a quien lo trató personalmente o a quien estuvo en contacto personal con él, en el establecimiento o en el negocio, por sus atenciones. Pero es una cosa completamente privada y al margen de cualquier otro convenio, contrato, cantidad, porque muchos restaurantes, aparte de que cargan obligatoriamente la propina en la cuenta, todavía ponen porcentajes como si fuera parte del precio. Dicen, no, es el 15% de la propina, o en algunos casos, por servicio. Sí. Así es. Y no debe ser. ¿Qué es lo que encontró la Profeco en estos establecimientos? Bueno, en muchos de ellos encontramos que no tenían los precios a la pista, razón por la cual es una sanción, conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Otro de ellos, como tú bien lo comentas, estaban haciendo, pues cargándole al cliente forzosamente la propina, cuando sabemos todos que es un acto voluntario, el dejar o no el 10, 15, o la cantidad que uno quiera, según como lo hayan atendido. Bueno, pues básicamente esto fue lo que estuvimos hallando en estos establecimientos, comentarles de que vamos a seguir sancionando la Profeco sin distingo de establecimientos, es decir, ya sea de que sea la tiendita de barrio o sea un lugar muy popó, como decimos, nosotros vamos siempre respetando los derechos del consumidor y eso es lo que le pedimos al comercio de Ciudad Juárez y al Estado en general. Comentarles también de que desde febrero a la fecha hemos tenido 14 mil acciones, poquito más de 14 mil acciones entre verificaciones, servicios, conciliación, en todo el Estado y eso habla, pues de una Profeco que está trabajando en todo el Estado y también gracias al trabajo de la Profeco, ya que tuvimos que sancionar a dos tiendas muy importantes a nivel nacional de autoservicios que habían incrementado el precio del huevo en la Ciudad de Chihuahua, inhibimos de que se viniera una escalada en el Estado de Chihuahua, como sí sucedió en otros estados, en cuanto a la canasta básica, en cuanto al producto del huevo y del pollo. Y bueno, pues desde las oficinas centrales nos han pedido que estemos muy pendientes de los restaurantes, de los bares, de las discotecas, en este tipo de cuestiones, en cuanto a que no condicionen la entrada a estos establecimientos por el consumo de una bocella, en cuanto a que no estén exigiendo una propina o le agreguen a la cuenta el 10 o el 15% a la propina, que lo deben de entender como un acto voluntario del consumidor. ¿Y qué hace el cliente, Lee, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones? No entras si no consumes o no te vas si no me pagas tanto de propina. ¿Qué puede hacer el cliente? Lo que debe hacer el cliente es ponernos en comunicación aquí a Profeco para que nosotros a través, por decir, si le exigieron el 10 o el 15% de propina con ese ticket que le dan, nos vaya a Profeco y nosotros requerimos al restaurante a efecto de que vuelva el dinero y obviamente sancionamos por una violación a la Ley Federal del Consumidor. Esta Procuraduría, es muy importante comentarlo, esta Procuraduría se debe mucho a la denuncia o a la denuncia que interponga al consumidor, porque si bien es cierto, yo tengo verificadores para que anden precisamente inspeccionando los establecimientos, esto es un recurso muy limitado y la mejor arma que tiene la Procuraduría es el usuario y el cliente. Exactamente, que nos salen. Para ello tenemos tres maneras de que puedan comunicarse con nosotros. La primera es un teléfono 018004688722, lo repito, 018004688722. La musiquita, ¿verdad? La cancioncita, el que nos daban en un jingle a través de una cancioncita. Exactamente, este es un costo para el consumidor, para el público en general. Otra vía que tenemos, que yo sé que no toda la gente tiene acceso a ella, pero bueno, es una vía también de estar en comunicación, es precisamente la página de internet, que es www.profeco.gov.mx. www.profeco.gov.mx, donde inclusive yo quiero comentarles que en esta página tenemos cuestiones novedosas como quiénes tienen los precios y la calidad. Sobre eso te iba a decir, ¿existirá por ahí una lista negra? Sí, tenemos una lista negra y estamos actuando también en contra de todos los establecimientos que vemos de que no están cumpliendo con el consumidor. Sin duda alguna, habremos de exhibirlos para que el consumidor, al momento de que pueda ver esta página o comprar la revista del consumidor, pueda ver que efectivamente hay algún consumidor, algún de este prestador de servicios que le está dando el mejor precio y la mejor calidad. Y la tercer vía, que es un poquito más complicada, es acudir precisamente a una plaza de las Américas, que estamos en Ciudad Juárez, enseguida de un centro comercial muy importante, una tienda de autoservicios, ahí está la subdelegación de la Profeco en Ciudad Juárez. ¿Qué horario? De las ocho y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde. Pero el 01800 está a las 24 horas del día. Muy bien, licenciado Filiberto Terrazas, delegado de Profeco, si nos permites vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida continuamos con esta conversación. Con mono, con mucho gusto. Vamos en esta conversación con el Procurador Federal del Consumidor aquí en nuestro estado, el licenciado Filiberto Terrazas, delegado de la Profeco. Bien, pues, ¿cuál es? Hace algunos días difundimos los ganadores de la lista negra, los que más quejas han tenido durante los primeros meses de este año. Y bueno, pues, les estábamos echando una U a Nextel, Dish y a la compañía Gas, a la compañía Gasera. Esos eran los tres en la lista negra. ¿Ha variado esto, Filiberto? ¿O siguen ocupando ahí sus primeros lugares? Desafortunadamente, ahora que están muy de mal las tecnologías y la comunicación, que se ha vuelto una necesidad, hemos visto de que empresas siguen abusando de los consumidores, e inclusive hemos detectado de que precisamente en esta compañía Nextel se estaban haciendo contratos sin verificar la identidad del consumidor. Esto está ocasionando problemas, porque parece ser de que, según la compañía Nextel, estaban robando identidades y con esas identidades estaban sacando aparatos y línea de radiocomunización, razón por la cual nosotros vamos a darle vista a las autoridades competentes, que viene siendo precisamente la PGR, a efecto de que investiguen si existen o no los elementos que puedan tipificar algún delito. Eso es, el robo de identidad, ¿verdad?, que es una de las situaciones tan preocupantes en estos tiempos. Estaba leyendo alguna información de la Ciudad de México que se están comercializando de manera pública y abierta completamente. Por ejemplo, el padrón electoral, perfectamente actualizado. Creo que lo tienen más actualizado ellos, los piratas, que el mismo Instituto Federal Electoral. ¿Y quién sabe qué investigar, si son piratas o no? Porque déjame le comento lo siguiente. En la Ciudad de Chihuahua detectamos que hay una agencia de viajes que se llama Great Travel y otra... Bueno, tiene tres denominaciones, pero esta es la más común. Que lo que estaba haciendo es hablar por teléfono a los dueños de tarjetas de crédito, ya sea de Banamex, de diversos bancos. Sí. Y les decía, usted es el dueño de la tarjeta de crédito con esa terminación de números. Y cuando les contestaban afirmativamente, los invitaban a pasar al salón de un hotel en la Ciudad de Chihuahua con la finalidad de darle, según es un regalo de un paquete vacacional. Siguen esas estrategias y todavía caemos en ellas. Así es. Entonces, empezamos nosotros a detectar bastantes quejas en ese sentido de que les habían dado un teléfono 0800 y que las habían cargado a través de un voucher diversas cantidades que oscilan entre los 2.000 hasta los 100.000 pesos. Lanzo yo una alerta a la sociedad de Ciudad Juárez para que no vayan a caer en lo mismo. Bueno, nosotros empezamos a detectar que esta compañía pudiera ser, todavía no lo hemos confirmado, una compañía pirata, una compañía que tiende a desaparecer. ¿Por qué no lo hemos comprobado? Porque los domicilios que son diversos están en la Ciudad de Chihuahua. Entonces, yo tengo que mandar un exhorto para que la Procuraduría, perdón, en la Ciudad de México, vaya a verificar esos domicilios. Entonces, en ese inter estamos. Pero mientras tanto, sirvió la Profeco de Puente para que la Fiscalía del Estado pudiera iniciar una averiguación previa por el delito de fraude genérico. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Cuando estamos viendo este tipo de situaciones, los estamos canalizando directamente con las autoridades correspondientes a efecto de que vayamos las dos autoridades, tanto la federal como la estatal, o las procuradurías, vayamos avanzando en beneficio del consumidor. Muy bien. Pues estaremos al pendiente de todas esas actividades que está desarrollando la Procuraduría Federal del Consumidor. Y desde luego que estamos aquí también a la orden, Filiberto, para difundir las buenas acciones que tengan en mente. Y sobre todo recordarle el poder del consumidor. Usted diga, usted mencione, usted quéjese, porque usted está pagando por un servicio y tiene que recibir lo mejor. Así es. Y comentarles desde que el más sencillo ciudadano hasta el más encumbrado funcionario, todos somos consumidores. Y la Profeco, la instrucción que traigo es que sea una procuraduría cercana a la gente, una procuraduría que esté trabajando por la gente, y sobre todo, que esté dando muy buenos resultados al consumidor. Muy bien. Y no me queda más que agradecerles a ustedes, el que me permitan llegar a tan importante auditorio, para transmitirles lo que estamos haciendo en Profeco, que muchas veces no se siente el trabajo, no se ve, pero ha sido un trabajo muy duro en estos meses, que afortunadamente me ha tocado estar al frente de esta procuraduría. Muy bien, Filiberto, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado esta conversación, esta llamada. Al contrario, estoy siempre a sus órdenes. Un abrazo, Numberto. Adriela, un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, han sido las palabras, la voz de...